Ustedes ya sabían que yo era raro, ya sabían que yo era tía, así que espero que no les sorprenda mucho esta situación Ok What the fuck Me parro por la ventana de la puerta Ay, Dios mío, ok Bueno, hoy tengo este pegamento para alquiler Entonces pues en las instrucciones decían que también se podía usar en los labios Entonces pues vamos a probar Ok, esto es como un gelcito Que es como si fuese un poquito más espeso que el agua, pero no mucho más Pero Es como si fuese el gel serina O sea, como medio babosito Algo adierto el glitter O sea, es medio como babosito Entonces bueno Voy a poner este glitter azul Que se me acaba de colgar Es súper lindo Y este glitter rosa Que es como una mezcla de glitter rosas Así que bueno Voy a poner esto en los labios Miren ahí Como se pega un poquito Y ahora voy a poner los glitters De este O sea, del contrario Mi agua azul Mi agua manchillada azul Porque me tengo sombra Necesitaría un espejito ahora mismo Pero Estoy utilizando todos mis espejitos Para sostener la cámara Está en una posición muy extraña Tengo chicle porque Nosotros no pidieron que Grabara algún video Utilizando Chicle Voy a utilizar la cámara Enseñar Porque se le puede hacer Su Que se le puede hacer Entonces ahora el chicle se quedó con los brillos, mira aquí abajo. Ok, ahí creo que ya estoy. Y ahora el otro lado, que es el lado del color rosita. Voy a poner más del verde, ¿viste por qué? Se secó un poquito. Vale, huele a una cosita de nada porque no lo quiero desperdiciarte un poco, ¿no? Es súper linda esta mezclita. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. aquí, ahí me quedo abrigo, pero está como muy bonito. Ok, ahora voy a cerrar estos cliters, aquí está el cliters, tengo todos los de abajo, tengo varios frasquitos de este tipo de cliters por ahí arriba, pero tengo mi trapo todo lleno de cliters y me estaría molestando un poco mucho. Ok, voy a entrar de ahí, voy a tomar un slime, ahora es que voy a poner la mano es este de acá, que es tipo la galaxia, es como un color purpura super lindo, este es lo que voy a hacer hoy, hoy estaba transparente, todo super hermoso, pero estaba medio copaco, entonces le haré el color. Voy a tomar el glitter con esto, ok, esto lo tengo que hacer un poquito rápido porque no quiero que se me pegue el slime. Ok, a ver, la cuenta de tres lo tiro. Uno, dos, tres. Ok, es que no pasa nada, claramente que no se me pego el slime, obvio que no, mamá, no lo vengas tú, todo está bien. Ok, se me pegó como un poquito, entonces voy a tener que ir a la trapo ya mismo, para asegurarme que no le pasa nada, pero igualmente, el slime va a robar la mayoría de cola, el perejito azul, así que no pasa nada, para que no se desperdicie la canto, pero bueno, para el tramento, creo que no para el labor. ¿Por qué tantos ruidos en los perros, en el sueño? No, es que no es igual que yo las amo en serio y hablo así, pero las quiero mucho en serio. O sea, ellas se pueden alegrar demasiado un día en este caso. Ok, ustedes sabían que yo era el hala, ustedes sabían que yo era el hala. ¡Gracias! ¡Gracias!